Las imágenes hablan por sí solas. El volcán de Cumbre Vieja sigue rugiendo y la lava sigue avanzando inexorablemente hacia el mar en la isla española de La Palma. Aunque ahora lo hace a menos velocidad de la prevista, unos 120 metros por hora, lo que retrasará aún más de lo esperado su llegada al mar. La pequeña localidad de Todoque, completamente desalojada, es la nueva víctima de una colada ante la que sólo se puede mirar. Algunos, de hecho, se acercan demasiado a hacerlo, a pesar de los ruegos de las autoridades y de muchos vecinos. Hay un montón de gente que está con el tema de que no, que esto es un espectáculo, ¿no, señores? Aquí la gente está perdiendo casas. Yo me siento afortunado de no haber perdido la mía y estar lejos, en cierto modo, de la zona afectada, pero es que se toma esto como si fuese un cachondeo. Entonces, yo lo que digo es que hay que tener un poco de consideración también. Más de 180 casas han sido ya sepultadas por la lava, que cubre hasta ahora 106 hectáreas de terreno y que ha obligado a desalojar a casi 6.000 personas. En daños, los números ascenderán a 400 millones de euros. Cifras todas ellas que pueden seguir aumentando, pues nadie sabe a ciencia cierta cuándo dejará de brotar magma. El Gobierno es consciente de que queda mucho trabajo por delante. La gestión de la crisis no termina cuando la lava llegue al mar. Al contrario, la gestión de la crisis terminará cuando La Palma haya recuperado su normalidad y hayamos logrado entre todas las administraciones reconstruir todo aquello que va a destrozar o que ha destrozado ya, por desgracia, el volcán y la lava. La posible aparición de nuevas bocas, la lluvia de ceniza, los cambios de dirección de las coladas o la emanación de gases tóxicos una vez la lava entre en contacto con el mar son otro de los muchos desafíos ante los que autoridades y palmeros tendrán que hacer frente los próximos días o semanas.